He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Luz de tristezas y de pena Me lo he pensado Sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Oh 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 ¡Gracias!